Entre caliente y sin para mi oponente, mi letra son asesinas como muerte en accidente Ustedes eran cantantes pero poco inteligentes, y si con fuego no se juega mucho menos con mi gente Y no necesito gente pa' que tu gente me enfrente, si cuento con boca negra pa' lo que se cree gigante Le caí como granada a tu coro de maleante, y lo desbaratamos porque no hacemos mediante Dudo que tu me aguantes si me tiro en desalojo, traigo rap con heteroide pa' todos estos raperos flojos Tiro y tengo mi reflejo, siéntate con tu mamita y dile que te dio un consejo Y no force con la muerte que en un niche te acotejo Y no force con la muerte que en un niche te acotejo Móntame, ¿cuál es tu drama muñequito cabezón? Hablaste de mí en tu coro y saliste como un guasón Y ahora dime, ¿cuáles son? Si en esta detonación sintieron que tiró fuego y no aguantaron la presión Piénsalo bien, antes de tu mirarme porque si me miras mal voy a hacer que tu te cagues A mí no me opaca y mierda por si te sofoques, que en el rayo vine a darle a cada quien lo que le toque ¿Qué me importa, me, qué? Que tú seas de todo ¿Qué me importa, me, qué? Que me importa, me, qué? Que me importa, me, qué? Que tú seas de todo Venga tú contra mí, que yo me la voy con todo ¿Qué me importa, me, qué? Que me importa, me, qué? Que me importa, me, qué? ¿Y qué es lo que es? A mí que me importa que tú pienses lo que piensas Eso a mí no me interesa porque corro con vergüenza No conozco la paciencia, pa' mí no eres competencia Y si te la pongo a la frente no te salvas ni emergencia Cuando yo me planto ellos se van de cabecera Le llegan al cabeceo y hasta los ojos lo voltean Ellos pasan por mi bloque, dije pa' que yo lo vea Pero uff, cualquiera de sus caco le patea En esto, si usted no camina yo lo voy a poner a que corra Ya el león sacó su barra, no me venga con cotorra Pero que se tiren todo, qué valor tengo de sobra Yo no sé por qué te asombra Si contigo ya no está ni tu maldita propia sombra Huele aborto, diabetrú, huele maldito Josicú Me inventaron con mi llame, pero le corté la luz Dicen ser mejor que yo, pero soy mejor que tú Busca letras por YouTube, que llegó tu patatú Que llegó, que llegó, que llegó, que llegó tu patatú Patatú, patatú, patatú Cosi Studio y no controles KM12, OSC Marino Fresh De los míos homi Luis Miguel, el control de los SWAT El Jack y los puntos C Eddie Tiger El Lucy Rap, de los míos, ¿qué es lo que? Los Bultos Jensil Vice De los míos personal DJ Cosi Rompiendo en la bocina ¿Y qué es lo que? ¿Y qué es lo que? Adiós ¡Eso es lo que?